Cada noche de este viaje que parece no terminar, te vuelvo a soñar, será una obsesión, será la ansiedad, será que no lo quiero evitar, y me asusta por momentos y me gusta por igual que sea cada vez más real, puedo sentirte en la piel, puedo probarte la miel, puedo pedirte más, y es una fantasía tan hermosa, un sueño sin fin, te veo ardiente, dulce y caprichosa, bailar para mí, entre el perfume suave de la rosa de nuestro jardín, con el abrazo de la mariposa, te posas en Nadie va a decirme qué hacer, solo yo puedo ver lo que pasa en mí, y no voy a decir a nadie cómo verme o tratarme, soy un simple aprendiz, cada final de los días lo real se confunde con lo onírico, me pierdo en un mundo fantástico, único y mágico porque es contigo, y es una fantasía tan hermosa, un sueño sin fin, te veo ardiente, dulce y caprichosa, bailar para mí, entre el perfume suave de la rosa de nuestro jardín, con el abrazo de la mariposa, mariposa de posas en mí, contigo es la vida tan hermosa, un sueño sin fin, eres ardiente, dulce y cariñosa, amándome así, con el perfume suave de la rosa de nuestro jardín, al fin del vuelo de la mariposa, reposa, 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 reposa en mí.